Miles, miles se han ido, sí. Miles se han ido. Cuando estaba la sala grande, la José Hernández Doble, en la feria, solo íbamos a llenarla. Pero eso no quiere decir mucho, ¿no? Porque supongo que habrá personas de poquísima capacidad que llenan. Sí, también se llenan los sitios de Ricardo Arjona en una parte. Sí, sí, sí. No hay ningún lugar. Gente muy corpulenta. Ya no significa mucho eso. Bueno, hace como 21 años que empezaste, la venganza será terrible. Sí, probablemente, sí, quizá más, porque en realidad lo que sucedió hace 20 o 21 años fue un cambio de nombre, ¿no? Un cambio de emisor, un cambio de nombre. Y eso no es cambiar de programa, ¿no? Repintarlo y ponerle otro título no es cambiarlo. En realidad el cambio se va produciendo lentamente conforme uno mismo va cambiando. Y así es difícil saber cuántos años hace que hacemos este programa. Y sin embargo es un programa que tiene, así mismo usted habla de los cambios como una especie de identidad. Uno puede entrar a un programa cualquier noche, en la actualidad en Radio del Plata, de cero a dos, antes en otras emisoras, incluyendo ahí Continental Nacional, y entra en un mundo conocido. Es el mundo de Alejandro Olímpico. Sí, sí. Pero es un mundo que también tiene sus modificaciones, afortunadamente. ¿Por ejemplo? Nosotros ahora somos bastante menos graciosos que antes. Claro, está con Guiles, sí. Y mucho más complejos, me temo. Está con Bartoli y con Guiles. ¿Por qué vos decís? ¿Los años te traen complejidad? Espero que sí. Mejor, ¿no? Yo creo que es inevitable. Uno va incorporando algunas destrezas, por decirlo así, alguna clase de conocimiento. No digo una clase de sabiduría porque sería mucho pedir, pero algo uno tiene que aprender en 20 años. Y entonces, fatalmente, la visión que tiene uno del mundo es más complicada, necesita una descripción más compleja, y el programa responde a eso. Cuando nosotros empezamos hace tanto tiempo con Adolfo Castelo, jugábamos a los dados, hacíamos esa clase de gracias que tenían la particularidad de ser inaugurales. Claro. Pero después que uno establece un código más o menos raro, a los 4 o 5 programas, la gente se aprendió el código y ya no se ríe del código. Hay que ponerle a ese código un sustento, un contenido. Y si uno tiene la suerte de ir creciendo en lecturas, en vivencias, en conocer gente más o menos viva, se hace un poco más cínico, más complicado, más difícil de contentar. Además, Alejandro, parece como una progresión de la vida misma eso. Uno tiene que ir como andando y siendo más complejo y más rico. No, no siempre es así. Yo aspiro a creer que es así, por ahí me equivoco. Yo conozco mucha gente que se va haciendo cada vez más simple, pero no más simple en el sentido de una ingenuidad y de una limpieza de procederes, sino más simple en el sentido más elemental. Bueno, tenés fans de todas las edades, eso lo sabés, de todos los rubros, acá no paran de llegarme mensajitos al celular. Qué suerte. Sí, la verdad que sí. ¿Hablan de mí o de usted? Claro. No, no, hablan de vos. Habría que ver, habría que ver eso. No, no, hablan de Alejandro de Olina. Mucha gente, obviamente, pasó de seguirte de la radio a la literatura, y tu libro, Crónicas del Ángel Gris, fue un hit en ventas, ¿no? Verdaderamente. Nosotros salimos a buscar algunos personajes muy curiosos y mira lo que encontramos. No, 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 no Negro, si me batís el justo de la llegada a la Viarru que tenés al lado, me rechizo del escolar. Alejandro, si paso a todos los argentinos por mi polígrafo, seguramente todos dirán que te admiran y ninguno estará mintiendo. Dolina, el mejor de mis poemas, al lado de dos palabras suyas, es una burla. Maestro, ¿cómo puede ser que su voz siempre suene a música? ¡Muy buena nota! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Tus personajes corporizados en el barrio de Flores. Sí, qué maravillas, gracias. No sé si usted sabe que Manuel Mandev, que es uno de sus personajes más famosos, está en el último libro del publicista Fernando Braga Menéndez, que dice haber encontrado un sicario colombiano que usaba ese nombre. ¿Ah, sí? Sí, un sicario argentino que trabajaba para el narcotráfico colombiano y que se había puesto Manuel Mandev. ¡Pero caramba! ¡Dios mío, dónde sea! La inspiración es así, ¿no? Uno nunca sabe cómo repercute en el afuera aquello que uno, como un orfeo, le escribe. Sí, en general repercute de forma equivocada, ¿no? Pero uno debe aceptar eso y debe comprender que las cosas que uno piensa en la más absoluta soledad después dejan de pertenecerle. Y tiene que admitir esa modificación que los demás hacen de lo que uno ha inventado como un ensanchamiento de los horizontes. Así como tiene que admitir la crítica. La crítica ensancha el horizonte. Muchas veces dicen cosas acerca de lo que uno ha escrito que uno no se ha propuesto, ni ha pensado, incluso que uno filosóficamente está en contra de eso. Y sin embargo hay que aceptarlo porque es como si la obra se ensanchara. Se ensancha con lo que los demás reciben de esa obra. Cobra vida por sí misma. Sí, claro. ¿A qué hora escribe, Dolina, actualmente cuando escribe? ¿A qué hora escribe? Ah, no sé. No tengo una obra, ni tengo costumbres. Por eso escribo poco, porque no tengo costumbres ordenadas para escribir. ¿Pero cómo es? ¿Se te ocurre una idea y tenés una libretita? No, no, no. Ojalá tuviera esa conducta. No. Tomo un compromiso y entonces empiezo a trabajar en eso. En general dicto. Algunas de las personas que trabajan conmigo me ayudan y yo dicto. Dicto para obligarme. Porque realmente me cuesta mucho escribir, me cuesta sentarme, no tengo conducta. Entonces, tomando un compromiso con otra persona que viene a determinada hora, por ahí se puede conseguir una cierta producción. Alejandro, este es tu último libro. Sí, cartas marcadas. No le hables de la portada y del arte de la editorial. No, no, está muy bien. ¿Está muy bien? Sí, sí. Pero estaba re caliente usted. Sí, estaba bien. ¿Ya se le pasó? ¿Se le pasó? Acepto. No, no, no. Si se lo muestro capaz que se acuerda. No, yo acepto que está bien igual, pero que no era lo que habían pensado. ¿Cómo lo consideras este libro? ¿El más personal? ¿Algo distinto en relación a...? No, que me parece que es el mejor. No sé si el más personal, pero es un libro, evidentemente, hablando de complejidad, mucho más complejo y más rico que El Ángel, que es un libro inocente, ¿no? Nos dio una cierta inocencia. Sí, trabaja por la inocencia. Empieza por creer que... Bueno, no importa. Yo en el libro, cuando lo leía, encontraba que hay ciertas palabras que están tachadas en distintas páginas y quería, como si fuese un chacustó de la investigación, buscar si tenía algún tipo de relación esas palabras que tienen en las páginas. Sí, sí, sí. Y hay otras relaciones también. Me estoy metiendo en un problema. ¿Qué están ahí? Pero bueno, no importa. El libro igual se puede leer sin necesidad de acertijos y de jueguitos de esos tipográficos. Hoy se levantó temprano y al mediodía estaba en un programa de Radio Nacional con nuestro compañero Iván Jabrosky. Sí, estuve con Julia Mengolini y con su compañero. Y con Mengolini ahí charlando de la vida. Y estaban sorprendidos que hubiese llegado temprano, como si usted tuviera alguna fama de tardar. Yo siempre he encontrado llegar muy puntual. Yo siempre he encontrado puntualidad. Pero estaba esta mañana, al mediodía en ese programa, usted esta noche labura hasta las 2 de la mañana. Sí, sí. Por eso le preguntaba en qué horario escribe, cómo es el resto de su vida en el sentido... Cuando puedo. Pero en general supongo que será a primera hora de la tarde, que es cuando comienza lo que pomposamente podríamos llamar mi jornada, ¿no? Pero no crea que yo escribo todo el tiempo. No, no creo eso. No, no lo cree. Nadie lo cree. No, no creo. Pero me interesa eso de la rutina del hombre que tiene un laburo de 0 a 2. ¿Sabés lo que nos interesa a nosotros? Nosotros si no dormimos la siesta no podemos estar acá a la tarde. Nosotros somos siesteros, eso es lo que pasa. Ah, sí. Pero por separado. Yo duermo la siesta, pero a esta hora, ponedla. A esta hora. Acá, mientras estábamos juntos. Sí, en este momento. ¿Querés que te... Mientras sostengo esta conversación con ustedes, en realidad... Está durmiendo. ...está durmiendo. Lo que pasa es que he desarrollado la habilidad... Es una habilidad, claro. ...el despierto. Claro. Bueno, muchísima gente que está en la tele pasa lo mismo. Uno tiene la sensación de que mientras está en la tele está durmiendo, que está dormido y que en realidad rinde en otro horario mejor, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y por qué? ¿Te puedo preguntar algo? No. Bueno, entonces no te lo pregunto. Bueno, dale, pregunto. Esta es la etapa que me empieza a dar miedo. Esta es la etapa que te empieza a dar miedo. ¿Por qué creés que tenés tanto arrastre, tanto levante con las mujeres? ¿Quién le dijo eso? Un poco más de respeto. Todas las seis son embelecos de mis promotores que creen que de ese modo... Son embelecos fraguados en la boca. Sí, claro. Bueno, si no querés contestármelo ahora, lo pensás un ratito y si tenés ganas... No, ¿por qué no se lo voy a contestar ahora? Bueno, ahora no se lo contesto nada. Este es el famoso programa No Me Conteste Ahora. No Me Conteste Ahora. De hecho, el mismo pool, yo he contado el otro día que con eso de No Me Conteste Ahora, me han quedado respuestas sin dar. No, porque la semana pasada, por lo menos tres veces, conductores me dejaron mirando un programa esperando respuestas que nunca llegaron. Pará, ¿me podés contestar? No, pará. No, pero... Mirá las dos chicas que tengo ahí, dos productoras del programa. ¡Qué maravilla! Mirá qué comida. Mirá las voy a quemar porque ya... Encontrémonos a la vuelta de esta pausa y nos preguntamos cómo. En realidad vamos a ir a ver un personaje. En realidad te vamos a ir a ver a vos como actor. ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Tienen ganas de ver un poquito de Alejandro Molina? Fue al dentista, un dentista muy particular, si no, miren. Adelante, inspector. En un instante el doctor estará con usted. Muchas gracias, Ivette. Póngase cómodo. ¿Demorará mucho el doctor? Oh, usted quiere saber cuánto tiempo tenemos para estar a solas. No, no es eso, señorita. Vamos, no finge, inspector. ¿Sabe una cosa? Debajo de este guardapolvo estoy completamente desnuda. Si usted me lo pide, me lo quitaré. No, por favor, no se lo quito. Bueno, me lo quitaré. ¿Y qué le parece, inspector? Vamos, a hacer... Buenas tardes, inspector Bubar. Oh, veo que ya tiene la boca abierta. Me gustan los pacientes como usted. Ivette, otra vez se olvidó de ponerse guardapolvos. Qué niña. ¿Y cómo ha crecido? Si me parece que fue ayer que la tuve entre mis brazos. Puede ser, doctor. Ayer a la tarde. Bueno, Ivette, ya. ¿Por qué hace cómodo, inspector? ¿Prefiere que me quite el guardapolvos? ¿Sabe algo? Debajo estoy completamente desnudo. No, no, por favor, no se lo quite. ¿Cómo usted prefiera? Y dígame, ¿qué problema tiene la vista? Nada, doctor. Veo perfectamente. ¿Y a qué demonios viene al consultorio del oculista, entonces? Este no es el consultorio del oculista, doctor, sino del dentista. Oh, sí, claro, el consultorio del dentista. A propósito, Ivette, ¿demorará mucho el doctor? El doctor es usted, doctor. Oh, sí. ¿Y demorará mucho en llegar? Ya ha llegado, doctor. Entonces, a trabajar, se ha dicho. Abre la boca, inspector. Tiene una boca hermosa. ¿Qué es la pila de alusa esa? Esta no es la boca del inspector, sino la mía, doctor. Sí, claro. Inspector, abra la boca. Tiene una bola podrida. Voy a tener que hacer un tratamiento de conducto, pero tranquilo. No le sucederá nada malo. ¿Qué le sucede, doctor Barragán? Hay gente que le tiene mucho miedo al torno. Pues bien, yo soy uno de esos. No quería venir. Yo no quería venir a un doctor. No quería. Perdónelo, inspector. Su memoria ya no funciona como antes. ¿Cómo que mi memoria no funciona como antes? Mientes. Mi memoria funciona muy bien, perfectamente. Y toco madera. ¿Quién es? Ivette, va a ver quién es. Es usted, doctor. ¿Y para qué tocaría eso en las puertas si estás todavía adentro? Sin embargo, ha sido usted, doctor. Bueno, no es verdad. Me van a hacer esperar todo el tiempo para ya atenderme. ¿Qué hacemos con la muela del inspector Bubar? Pues se la sacaremos. Ya verá lo que es bueno. No se va a olvidar de este día en su vida. No grite, maldito afeminado. No grite que ya la tengo, ya la tengo. ¡Maldición! ¿Qué sucede? ¿Qué le ha sacado usted una muela sana, doctor? Bueno, mejor prevenir que curar, Ivette. Vaya a ver quién es, a lo mejor soy yo. Buenas tardes. Muy delicioso momento del show de Alejandro Molina. Dirigido por Juan José Campanella, habría que decir ahí. Un hit del canal Encuentro. Yo estuve en ese programa, sin quererlo estuve, no sé. Sí, claro. No sé cómo. Alguien hacía de usted. Creo que hay ahí uno que se llama Barragán, también hay uno que se llamaba Polimén. Había un Polimén también. ¿Qué le vamos a hacer así? Qué divertido. Qué divertido, te divierte, imagino. Sí, vas mucho más a la televisión, Alejandro, como invitado que como protagonista de un programa como en este caso. No hace falta ir mucho porque como protagonista no estoy casi nunca. En realidad este es el único trabajo más o menos decente que yo hice en la televisión. Aparte de conducir un programa histórico en los años 80. Sí, sí, por eso, incluido, eso no me parecía que fueran buenos programas, ni los recuerdo tampoco con alegría. ¿Pero no te llegan propuestas interesantes? No, no. ¿Y por qué? Ah, no lo sé. No, no, nunca me hacen ninguna clase de propuesta. Porque yo sí... Yo me debo ser muy malo. Es algo extraño, ¿no? Porque cada vez que estás en la tele llama mucho la atención y es muy comentado. Y desde la producción sería como raro que no estés así. No lo sé, no lo sé. Hay un poco de razón de 29. ¿Por qué hay una pendejocracia en la televisión, por ejemplo? No, cuando yo era mucho más joven tampoco me llamaban. ¿Habrá algo político en el medio? No, no, no. Yo no creo que haya nada extraño ni conspirativo. No les gustó. ¿Y a usted le gusta verse en televisión? Acaba de decir que lo que más le gustó fue este programa. En este caso sí me gusta. En los otros casos, que son mayoría, no. No. Claro, como que no te sentís a gusto. No, como que no me gustó lo que había hecho. No es que no me sienta a gusto. No es una cuestión de comodidad. Y no tenés alguna... Es una cuestión de excelencia artística. Claro, vos... Si yo participo de un mal programa y veo que está mal, no me siento bien viéndolo. Total. Hay una paradoja, Alejandro, porque no estás mucho en tele, como decís, pero una vez estuviste dos veces en radio al mismo tiempo. Perdón, y perdió con el mismo. Sí, yo me cambié de Radio Continental a Radio del Plata por un año y los muchachos de Radio Continental creyeron que cambié la posibilidad de repetir programas que ellos tenían grabados a la misma hora en que yo estaba. Eso me hacía la competencia con programas grabados, me hacía la competencia a mí que trabajaba en Radio del Plata. Y lo impresionante es que el pasado le ganaba a la cualidad. Me ganaba, me ganaba, me ganaba por la misma razón, me ganaba. Está bien. Eso es una cosa impresionante de la historia. La televisión no te dio tantas satisfacciones, estás contando ahora. No, no tantas, pero con esta es suficiente, está bien. Yo no hice tampoco los deberes, ni me adiestré en eso, ni perseveré. Y en cambio, a veces el deporte y la música te han dado más satisfacciones. ¿Cómo es eso del deporte? El fútbol. Sí, bueno. Mirar partidos, que gane Boca, Maradona. No, eso no, jugar partidos. Jugar en la cancha. ¿De qué jugas? Ahora juego el fútbol de salón. Yo siempre he jugado más bien adelante que atrás. Y hablando de la música, ahí te tenemos cantando con Karina Berlegui. Que decía yo, debe ser lindo, debe dar mucha satisfacción poder cantar y expresarse por ese lado. Sí, la música sí, la música es un mundo de milagros, de descubrimientos, camino que señala amistades. Cantar a dúo, por ejemplo, con Karina Berlegui, es no solo una cuestión de la naturaleza, un regalo de la naturaleza. La armonía es un regalo que la naturaleza nos hace. Qué suerte que existe. Pero también poder desarrollarla con otras personas fomenta la amistad. Yo nunca me he sentido tan unido a mis amigos como cuando canto con ellos. Y cuando hizo una ópera, contando lo que le había costado el amor de una mujer, vinieron algunos amigos a cantar con usted. Sí, muchos, sí. Los amigos se llamaban Sandro, Mercedes Sosa. Sí, por suerte han sido muy generosos conmigo. Y fue muy emocionante grabar aquello y más emocionante todavía hacerlo en el teatro. Y usted además era el autor y compositor, cosa que no es menor eran canciones de otros y no una obra propia. Sí, claro. Por eso digo, a veces el deporte, un partido, un gol, un triunfo. La música es mejor que ellos. Y la música da más sensaciones. Pero más la música que el deporte. Sí, claro. Naturalmente. Pero un gol igual es muy musical, ¿eh? No. Bueno, para él le gusta más la música, chicos, ¿eh? No, pero no, la música es otra cosa. Es un arte mayor, está diciendo. Qué lindo, qué lujo nos estamos dando aquí en Temprano para Tarde. Ojalá se lo diera él también con nosotros. Ojalá, ojalá por lo menos le esté pasando bien, que en realidad su horario de la siesta ya nos lo contó. Estoy maravillosamente bien. Muchas gracias. La compañía por lo menos es agradable. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y en el próximo bloque se queda Alejandro Dolina aquí. ¿Y qué es lo que me iba a preguntar al final? Y después, ahora, de hacer el corte. ¿Deja contestar ahora? No. Lo dejamos en el próximo. Bueno, Ulmo, ¿tenés algo para contarnos? Por supuesto, Julieta. Participá del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Y recibe una ayuda económica para terminar tus estudios secundarios, capacitarte y encontrar empleo. Busca más información en www.trabajo.gov.ar barra jóvenes o llama al 0800-222-2220. Ya participaron más de 500.000 chicos y chicas de todo el país. Argentina, un país con buena gente, presidencia de la nación. En virtud de su probabilidad y elegancia, lo invitamos a caminar y mirá esta cámara que Dios vio. Ahí sucede. Y mira acá, se da cuenta. Pero esta es una cámara para evitar latrocinios. Claro. Exactamente. Vamos a hacer una cámara para que la conteste después en el próximo bloque. ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué le va a preguntar? Pregúntelo a ustedes, Derek. Para el próximo bloque quedamos en que me ibas a decir ¿por qué tenés tanto levante con las mujeres? ¿Y quieren agregar algo, chicas? Él dijo que son embelecos fraguados por sus amigos. Me parece que las chicas quieren agregar el teléfono. Las chicas quieren empezar a anotar teléfono, mail, para whatsappear y lo que sea. Ah, no, tenés. Bueno, ya volvemos. No se vayan, no se muevan. Ya volvemos. No se vayan, no se muevan. Gracias por ver el video.